¿Qué es el hospital de Chancay? Carlos Rico, de la Unidad de Control y Fiscalización, ellos realizaron un operativo junto con la Fiscalía, junto con Defensa Civil, y el Hospital de Chancay, los policlínicos, sobre todo privados, de aquí en nuestro distrito. Este operativo se había planificado días antes, con la participación del fiscal, Hospital de Chancay, Defensa Civil y la Unidad de Fiscalización. Bueno, siendo alrededor de las 10 y media de la mañana hemos salido al operativo de este grupo, el primer punto que hemos identificado ha sido Clinifé. Nos hemos acercado, hemos impresionado el local, que se encuentre en buenas condiciones. El enfoque de todo esto ha sido verificar dónde van depositados sus residuos sólidos, llámese jeringas, las agujas cuando inyectan, esas cosas. Ellos tienen un contrato con una empresa, una empresa autorizada que recoge los residuos sólidos cada un tiempo estipulado y los llevan a otro lugar, también autorizado donde son depositados. O sea, la misión ha sido esa, si es que están cumpliendo con ese requisito. Y sí, sí, sí lo están cumpliendo. A excepción de pequeñas cosas, como en Defensa Civil, como su extintor vencido, pequeñas cosas que son subsanales, se les ha dado el plazo respectivo. Pero en sí, en sí, lo que, como te digo, donde hemos ido a visitar el enfoque en sí, están cumpliendo con... ¿Qué otro policlínico también fueron? Hemos visitado también acá la clínica dental del Dr. Pau, también cuenta con todos los requisitos, cuenta con su almacén también adecuado, donde depositan los residuos sólidos. Viene la empresa en una camioneta, lo traslada y se lo lleva. O sea, esos residuos sólidos, quiero que entiendan las clínicas dentales, las farmacias donde inyectan, no pueden ir a la basura común y corriente de acá del pueblo, no, porque eso va al botadero y a una persona se puede hincar y se puede hasta contagiar. Por eso hay empresas autorizadas, en lugares autorizados que es en Lima, a la entrada de Lima, creo, donde son depositados. Entonces, también deben ellos adecuarse, los que no están adecuados a esta norma, porque este operativo, ahorita por el horario de almuerzo ya hemos paralizado, pero vamos a seguir, vamos a seguir de manera inopinada. No les voy a decir que sea en la tarde ni mañana, en cualquier momento vamos a seguir con estos operativos a todos los locales policlínicos, dentales e inclusivamente a las farmacias, a las farmacias, a todos. ¿Y ellos tuvieron oportunidad de dialogar con ustedes? ¿Se aceptaron este operativo? ¿No pusieron ningún impedimento? No, no, de ninguna manera nos atendieron, se hicieron pasar a sus oficinas, se invitaron a pasar a visitar los ambientes, donde el proceso de atención al público, donde está su almacén de residuos sólidos, el proceso nos explicaron, nos enseñaron los documentos, los documentos autorizados, cómo están trabajando, en ningún momento no se pusieron, se pusieron, más bien nos dieron todas las facilidades del caso, un agradecimiento también para ellos.